Disculpe, soy el estaba bromeando. Se me guarda que es lo del motivo de la invitación de un padre de Mesías. Jesús, hable bajo. Tu madre está aquí. La madre de Mesías está aquí. No puedo decir que lo sabía. No puedo decir que lo sabía. Ay, yo sé. No puedo decir que lo sabía. Wake up. Wake up. Boop. Boop. Oh my God, my voice is not doing good real quick. I just want to show you guys this, so... Yeah, I just want to show you guys this. I'm sorry that my voice is not good. Boop. Alright, you go back to sleep. I just want to show you guys this, that's all. Ah, they're so cute. So it gets weird. And then you go back to sleep.